Qué vergüenza que nos tuvimos que salir sin pagar por tu culpa Todos nos tragaste, ¿no? Sí, pero todos nos vieron que nos salimos bien sordeados Los mando cagando Ahorita cagas en mi casa, Luis Bájate Eh, Miriam, te estoy haciendo el chile, me estoy cagando Bájate, a mí no me importa Cagas en mi casa, ya te dije No, voy a cagar en tu casa, hombre Sí, vas a hacerlo Bájate A la madre, Miriam Hasta la puerta Ni siquiera eres para abrirme la puerta No pienso, no Hasta aquí, Miriam ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu fan porque cae en tu casa? ¿Y por qué no te quieres quedar? No, espérate, me Nuestro amor es tan loco, loco, loco Que cuando te veo suspiro Que cuando me besas río Y yo te quiero tanto hoy Nuestro amor es tan loco, loco, loco Tu voz es la que me inspira La luz de mi melodía Y yo te quiero tanto hoy Ayer te salvé de cara en un acantilado Caminamos con los ojos cerrados Te dije, encontré por lo que tanto había llorado Y me dijiste Todo este tiempo donde habías estado Te paseé por la luna en mi carrito de madera Y te puse mi armadura antes de que lo peor ocurriera Comimos fresas con crema a la hora de tu novela Y desenterramos el invierno vestido de primavera Rentamos un cuarto en el sol, le dimos calor Montamos la luz y aún pedías ir más veloz Invitamos al silencio a gritar con altavoz Inventamos la escalera para todo lo inferior El kilo lo hicimos, gramos Escribimos un libro sobre cómo lo logramos Dibujamos el paisaje de cuando nos enamoramos Y pegamos con amor los tejidos de nuestras manos Ayer te enrollé con mi pie tus lesiones Para entenderme tuviste que bajarme aplicaciones Envolví mi corazón en mis pulmones Y lo dejé bajo tu almohada pa' que sueñes con mis intenciones Buseamos en las razones de un tiburón Le pedimos agua al desierto y el idiota no las dio En un barco de papel por un mar de cartón Navegamos hasta que la visita terminó Nuestro amor es tan loco, loco, loco Que cuando te veo suspiro Que cuando me besas río Y yo te quiero tanto hoy Nuestro amor es tan loco, loco, loco Tu voz es la que me inspira La luz de mi melodía Y yo te quiero tanto hoy Alguien te saqué de un estado vegetal La huija jugó conmigo y le dejé abierto el portal Por si un día uno de los dos se llegara a adelantar Tenerla como primera opción pa' comunicar Nos subimos a un búho que nos quiso respetar Tu miedo a las alturas y lo tuve que empinar Me desperté pensé que solo me empecé a alucinar Hasta que me contase lo que acababa de pasar A mi imaginación te metiste y saliste corriendo Sonriendo, diciendo Ya nos estamos entendiendo Sentiste que algo dentro de ti se estaba cociendo A mi alma Sin el permiso de nuestros cuerpos Venimos al cielo para que empezara a llorar Bailamos bajo la lluvia hasta que empezó a sanar Provocamos un terremoto cuando fuimos a saltar Cupido y con sus flechas nos empezamos a disparar Quebramos las piernas de aquel maldito tornado Que quería arrasar con todo lo planeado Armados con amigos imaginarios lo rodeamos Hasta que pidió perdón y se regresó arrastrando Te arregla en mi corazón como no lo imaginas Le puse sala, comedor, tres cuartos y esta cocina Lo necesario para que ahí vivas mi proteína Te espero mañana con tus cosas aquí a mediodía Nuestro amor es tan loco, loco, loco Que cuando te veo suspiro Que cuando me besas río Y yo te quiero tanto hoy Nuestro amor es tan loco, loco, loco Tu voz es la que me inspira La luz de mi melodía Y yo te quiero tanto hoy Nuestro amor es tan loco, loco, loco Que cuando te veo suspiro Que cuando me besas río Y yo te quiero tanto hoy Nuestro amor es tan loco, loco, loco Tu voz es la que me inspira La luz de mi melodía Y yo te quiero tanto hoy No te quiero tanto hoy No te quiero tanto hoy No te quiero tanto loco No te quiero tanto hoy Gracias.